El grupo británico humanitario Save the Children reportó este 21 de noviembre que hasta 85.000 niños en Yemen murieron de hambre desde que la guerra se intensificó hace más de tres años. A través de un nuevo análisis de los datos de las Naciones Unidas, la organización descubrió que entre abril de 2015 y octubre de 2018, aproximadamente 84.701 niños menores de cinco años murieron de casos no tratados de desnutrición aguda grave o, en términos simples, hambre. Desde la intervención militar de los países del Golfo Pérsico, encabezados por Arabia Saudita en marzo de 2015 en Yemen, las importaciones comerciales de alimentos a través del vital puerto de Hodeidah se han reducido en más de 55.000 toneladas por mes, lo suficiente para satisfacer las necesidades de 4.4 millones de personas, incluyendo 2.2 millones de niños. El Programa Mundial de Alimentos alertó que hasta 14 millones de yemeníes están ahora en riesgo de morir de hambre. El reporte se produce cuando las perspectivas de paz de Yemen aumentan a medida que el gobierno y el grupo rebelde, Houthi, están más cerca de las conversaciones. Notimex.